Reunirnos el día sábado a las 11 de la mañana. Creo que nuestra postura ha sido de diálogo, de apertura, de no caer en la provocación que han tratado de realizar las autoridades universitarias, de no permitir la intimidación para los compañeros académicos, de no permitir la provocación que hacen en las unidades académicas que se encuentran al interior del Estado, llámese Guajuapan de León, donde queremos acusar, queremos denunciar a la directora de la Escuela de Enfermería Guajuapan, Olga Manzano Angó, quien asusando a los alumnos, ha querido confrontarlos con sus maestros. Cabe decir que esta persona no es universitaria, es egresada de una universidad particular, por lo que no conoce los derechos que tenemos los universitarios de expresarnos libremente. Entonces, creo que no puede ser ni intimidando, ni obligando a los alumnos a confrontarse con sus maestros, como se resuelven los problemas. Gracias.